A propuesta del presidente municipal interino, Jorge Daniel Jiménez Lona, el ayuntamiento leonés aprobó la creación del programa Contigo Madre Buscadora. Dicho programa tendrá como objetivo apoyar económicamente y con herramientas a los colectivos de madres buscadoras del municipio de León. El alcalde interino resaltó que gracias al trabajo coordinado que se ha dado entre los colectivos de madres buscadoras y el gobierno municipal, la célula de búsqueda del municipio de León es la mejor de todo el estado de Guanajuato. Para Noti13, Gaby Bárcenas.